A veces mis sueños son un mar de preguntas que no se responden Me pierdo una y otra vez y no encuentro salida hasta mi alrededor Pero este amor tan real, cósmico, universal, que yo siento por ti Me acelera y me enamora, me lleva hacia ti Contigo solo quiero vivir Y a veces creo que soy feliz como soy, mi fuerza eres tú Y no hay nadie que me entregue más amor, más calor y más luz Mi fuerza eres tú Y a tu lado solo quiero estar